Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Ahora sí, está en el estudio cincuenta y siete de Rock and Pop, el señor Marcos Díaz, quien de profesión en ingeniería eléctrica, es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y líder del proyecto Sushai. Hola. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, Felicín. ¿Cómo? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir, y por, de hecho, presentarnos uno de los proyectos que, a nivel científico, podría ser absolutamente líder para nuestro país, y se trata del satélite Sushai. Sí. Cuéntanos de dónde nace este proyecto, cómo se formó, teniendo en consideración que nuestros dos satélites únicos que teníamos fueron, bueno, fueron hace bastantes años, y nunca más se volvió a intentar. Bueno, hay intentos, ahí voy a tratar un poco de resumir lo que ha pasado con los satélites chilenos, en término genérico. En el fondo está el FASATALFA, por ahí por el noventa y cuatro. Exacto. Que, que, que no lo hicimos nosotros, en Chile. No, eso de la Fuerza Aérea. Claro, de la Fuerza Aérea, y lo adquirió, pero tampoco se hizo en Chile, así que no es responsabilidad. Se hizo en Inglaterra. Se hizo en Inglaterra. Hubieron fallas en el lanzamiento, y con los seguros se hizo el Bravo, y en el 2011, alrededor de, por ahí, se, en el 2011, se lanzó el FASAT Charlie, que es el actual satélite chileno que está orbitando. Claro. Esto es militar, nosotros estamos en el ámbito cien por ciento civil, y nosotros nacimos en nuestra idea del orden del 2010. Perfecto. Con la idea de desarrollar tecnología en Chile, satelital, y aprender a hacerla, nos enfocamos en estos satélites miniaturizados. Perfecto. Fue una alineación de estrella, en el fondo, la gente de la facultad tenía una visión muy clara en este tema, veníamos un conjunto de académicos relativamente jóvenes volviendo a nuestro doctorado, que también teníamos interés en esto, y estudiantes muy motivados, muy comprometidos para llevar esto adelante. O sea, derechamente, Suchai, o Suyai, como también se puede pronunciar, es el primer satélite creado por estudiantes, profesionales y académicos en nuestro país. Sí. A diferencia de otros, que fue pagado por una empresa, por parte de la Fuerza Aérea, que es lo que tú mencionabas muy bien, con lo que pasó con Alfa, Bravo y Charlie. Exacto, exacto. O sea, el primero que estamos desarrollando, era natural comprar primero, si uno quiere imágenes, por ejemplo, el ejército lo que quería era imágenes, más que desarrollar completamente la tecnología, y entonces era natural comprarlo. Pero ahora queremos nosotros hacer el cambio un poco, el nuevo paso, que es tratar de desarrollar tecnología acá nuestra. Oye, la fotografía que subimos a redes sociales ahora, en Instagram, Twitter y Facebook de la radio, salimos nosotros dos, pero también nos acompaña una personita bien especial. Claro. Bueno, ella es Esperanza, ella es mi hija, por el horario tuve que venir con ella. En el fondo, yo también tenía muchas ganas de venir a conocer por dentro la radio. Pero Suchai, ¿significa? Bueno, Suchai significa Esperanza en Mapudungun, tenía un significado doble, uno es mi hija en el fondo. O sea, tenía una fuerte motivación de que Esperanza llegara al espacio. Y también es una palabra que refleja un poco lo que tenemos puesto ahí, en el fondo nuestra esperanza, de que esto pueda significar un impulso para Chile, para nuestro desarrollo, para nuestra tecnología y para nuestros estudiantes. Excelente. Oye, Suchai es un CubeSat. Es un CubeSat, sí. Es el estándar, es denominado así. Sí. Explícale a la gente qué es un CubeSat. Bueno, un CubeSat es un estándar. La idea de esto es que los satélites más clásicos, la forma del satélite está dada por la misión principal. Por ejemplo, el satélite Hubble luce, cuando uno mira la imagen en internet, luce como un telescopio. ¿Por qué es un telescopio? Tiene un lente y tiene esa forma. Entonces el satélite se construye alrededor de esta misión principal y después el cohete se tiene que adaptar a ese satélite. Eso encarece todo el sistema. En esta otra visión, el satélite está estandarizado. La forma es fija y el espacio en el cohete también está fijo. Por ende, los costos son mucho más bajos. Y se trata de que sea de menor tamaño, aprovechando la tecnología de los celulares. Por ejemplo, que hay electrónica de acá, bien miniaturizada en el fondo. Oye, cuéntame, para ir redondeando también, ¿en qué etapa está? ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque ya está finalizado el proyecto, ¿no? Es claro. El proyecto Suchai, que contempla más satélite. De hecho, estamos empezando la construcción de otros dos más, que son tres veces más grandes. Tampoco son mucho más grandes. El actual es de un kilo y de un litro de volumen. Los siguientes van a ser de tres kilos y de tres litros de volumen. Son dos. Pero este actualmente fue la semilla del proyecto. Ya. Nos permitió aprender. Y los plazos son que ahora, a mediados de abril, ya tenemos fijo ir a dejarlo a Holanda, que es la empresa intermediaria que interactúa con SpaceX, que es la compañía del cohete en el fondo. Y allá nosotros vamos a hacer el proceso de integración en conjunto con otros CubeSats. Y de ahí vamos a ir a Estados Unidos, a California. En los mismos cohetes van a enviar otros proyectos también, aparte del de ustedes. Además del de nosotros, y además del satélite principal, que es un satélite mucho más grande que el que de verdad paga la misión. El que paga todo. Claro, exacto. Nosotros vamos colados. Y por un tema de espacio también, obviamente, puede ser mucho más fácil poder acceder a una empresa como SpaceX. Exacto. Para poder lograr la misión. Porque es divertido. SpaceX a la larga, el dueño, el mismo dueño de Tesla Motors. Exacto. Elon Musk, en el fondo. Elon Musk, como el Tony Stark, la vida real. Exacto. Estimado Marcos Díaz, gracias por venir a MyGeek. Gracias por venir a contarnos del proyecto. Estamos muy agradecidos. Estoy muy orgulloso, de hecho, de que se puedan hacer este tipo de cosas en Chile. Muchas gracias. Para los estudiantes, sobre todo. Por supuesto, para los estudiantes, y los felicito absolutamente, y ojalá los futuros dos proyectos que tú ya mencionaste tengan buena cabida y sean a corto plazo, no tengamos que esperar otros cinco años para poder verlos de nuevo. No, ojalá, ojalá que así sea, y ojalá que otras instituciones también puedan participar. Puedan sumarse. Muchísimas gracias, Marcos. 854, nos tenemos que ir con este MyGeek. Muchas gracias a la gente que comentó en redes sociales. Me van a quedar un millón de comentarios. Arroba Pomoyo, el primero que tengo acá como ya. Pero gracias, 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 gracias. Nos pilla el tiempo como siempre. Siempre estoy atrasado con todo. Queda mucho más Rock and Pop todavía. Sigan al tanto la 94.1 y, por supuesto, todas las capitales que hay a lo largo de Chile, de Arica, Portomón y online en rockandpop.cl slash en vivo. Besos, abrazos, hasta el próximo miércoles a las 20 horas, aunque yo mañana a las 7 de la mañana sigo con el reemplazo a la vez. Cat Copy, Light and Music. Chao.